Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia, llana distancia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendigo a todos mis hermanos y las personas que en diferentes partes del mundo siguen al Señor Jesucristo a través de esta plataforma, principalmente a los hermanos del YouTube, gloria al nombre del Señor Jesucristo, Dios es bueno y fiel porque para siempre es su misericordia, quiero dar cinco profecías para la nación, de Panamá, gloria al nombre del Señor Jesucristo, apúntelo, número uno, vienen cierres masivos de calle, vandalismo, lo mismo que pasó con la mina que lo dije y se cumplió, viene la misma acción, cerrar el calle masivo, el país se va a tirar las calles, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén, vienen cierres de calle masivo, gloria al nombre de Jesús y en medio, mira lo estamos diciendo, cierre de calle es uno, amén, amotinamiento es otro, guerra contra las autoridades es otro y vandalismo, esos son cuatro profecías en una que estamos hablando, gloria al nombre del Señor Jesucristo y lo vamos a separar, apúntelo porque no quiero que diga que Dios no habló, vive Jehová en cuya presencia estoy, oye, amén, jueves 23, apúntelo, del mes de mayo del 2024, 6 a.m. que subimos estos videos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que es lo que ha de acontecer, Dios está llamando a la nación de Panamá al arrepentimiento pleno de la palabra y al convertimiento, gloria al nombre del Señor, así que a la iglesia, oremos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, sigo hablando, amén, número 2, gloria al nombre de Jesús, apunte lo que no queremos escuchar, vive Jehová en cuya presencia estoy, el pasaje del tren del metro de Panamá va a subir, amén, 50 centavos más, o sea, va a quedar en un dólar, vive Jehová, veía un periódico y el Señor me lo mostraba, 50 centavos más subirá más, o sea, un dólar va a subir, vive Jehová en cuya presencia estoy, quedará en un dólar, presta atención, quedará en un dólar, no sé si lo subirán de poco a poco, pero Dios vi de que subía 50 centavos más, amén, en un anuncio, gloria al nombre del Señor Jesucristo, repito, amén, esta profecía que estamos dando, de que el Señor me reveló, el Señor habló, porque la gente escribe, de que no te usando el nombre del Señor, porque si el Señor no te reveló, va a pasar, bueno, bueno, amén, así como el Señor me lo dijo, usa mi nombre y di, así dice Jehová, me engloria, así dice el Señor, que el pasaje del metro va a subir, gloria al nombre del Señor Jesucristo, 50 centavos más, gloria al nombre del Señor Jesucristo, si me dijo el Señor, usa, usa y di, vive Jehová en cuya presencia estoy, premios bíblicos que usaron los profetas en el Antiguo Testamento, va a subir el pasaje del metro, gloria al nombre del Señor, y la gente se va a quejar, usted va a ver, en las redes sociales va a salir como pan caliente, apúntela, esta profecía, de que el Señor me reveló, de que va a subir el pasaje del tren del metro, 50 centavos más, y quedará en un dólar, jueves 23, amén, le estamos editando, del mes de mayo del 2024, amén, 6 am de la mañana, en que estamos subiendo este video, diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló, que el tren del metro, el pasaje subirá 50 centavos más, y quedará en un dólar, vive Jehová, en cuya presencia estoy, número 3, gloria al nombre del Señor, Jesucristo, amén, la pantalla, el Señor me mostraba, que la pantalla, la pantalla, en el estadio del Rommel Fernández, va a caer, el Señor me mostraba, que la pantalla, en el estadio del Rommel Fernández, caerá, escuche bien, mire lo que estoy diciendo, no sé si que es lo que va a pasar, si es un terremoto, que pero, le estoy diciendo, desde ahora, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que lo que vi, que el Señor me está mostrando, es real, y amén, los profetas se equivocan, pero el que da la profecía, el que manda a dar a la profecía, no se equivoca, así que, gloria al nombre del Señor, Jesucristo, amén, la pantalla, que está, que da los anuncios, en medio de los partidos, en el Rommel Fernández, en el estadio del Rommel, aquí en Panamá, va a caer, gloria al nombre del Señor, Jesucristo, y va a salir en la televisión, usted se va a dar cuenta, que Dios es real, y si usted que entrena en ese lugar, tenga mucha cuidado, gloria al nombre del Señor, Jesucristo, amén, estamos en los tiempos finales, cualquier cosa puede pasar, vive Jehová, en cuya presencia estoy, esta profecía, diciendo, de que el Señor me reveló, el Señor me mostró, que la pantalla del Rommel Fernández, la que da los anuncios de publicidad, la grandota, la que pusieron nueva, el gobierno, bueno, pues, esa, amén, la estamos editando, hoy, cuando es hoy, o jueves 23, del mes de mayo, del 2024, 6 am, de la mañana, subiendo, diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló, y vive Jehová, en cuya presencia estoy, gloria al nombre del Señor, Jesucristo, amén, número, cuatro, gloria al nombre del Señor, Jesucristo, quiero dar otra profecía, para Panamá, amén, y para las personas, que están aquí, amén, quiero hablar de Martinelli, gloria al nombre del Señor, Jesucristo, hace tiempo, yo había visto un sueño, pero estaba esperando el enlace de ese sueño, por eso tiene que apuntar los sueños, porque puede venir la segunda parte, y tú no lo sabes, la Biblia dice, Apocalipsis 1, 19, escribe lo que ves, veía a Martinelli con mi Biblia, y mi Biblia estaba, mi Biblia estaba sucia en su mano, amén, número uno, dos, y vi, gloria al nombre del Señor, Jesucristo, a Martinelli en la calle, lo vi en la calle, o sea, que ya no estaba en la embajada de Nicaragua, se había ido como libre el caso, no sé, pero estaba en la calle, lo vi en la calle, yo no sé si le dieron cautelar o que lo vi en la calle, y usted lo va a ver en la calle, porque muchos dicen, de ahí para la cárcel, vamos a ver, lo que Dios me mostró es otra cosa, no sé, gloria al tu pensamiento, nuestros pensamientos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros, el pensamiento tuyo, el deseo tuyo no es el mismo de Dios, ahora, gloria al nombre, recuerda este que el, 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 amén, el partido realizando meta no es de Molino, es de Martinelli, no se le olvide que patrocinó toda la campaña de Molino es Martinelli, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor Jesucristo, eso me está dando a entender de que en el futuro posiblemente esta persona, amén, no sé cuándo va a tomar, va a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, o su partido irá en contra de la, algo va a ser, algo va a pasar, gloria al nombre del Señor Jesucristo, o número dos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, ver, préstame atención, amén, el Señor me está mostrando que va a salir a la calle, la Biblia dice que desde la cárcel salió para reinar, aunque él no estaba preso, pero parece como si estuviera preso, bueno, muchos dicen que no, pero gloria a Dios, miren, lo vimos en la calle, y va a hacer cosas en el futuro que van en contra de la palabra, por eso lo vi la mano de él, y agarrando mi Biblia, y la Biblia estaba sucia, o sea, que la había ensuciado agarrándola con sus manos sucias, gloria al nombre del Señor Jesucristo, acuérdense que la mayoría de ellos, tu corazón está inclinado a hacer lo que el pueblo diga, para quedar bien con el pueblo y no con Dios, amén, y la mayoría de los problemas que van a cometer es al lado de los aitofeles, que están al lado, alrededor de él, esta profecía diciendo que Jehová me reveló que Martinelli, estas dos cosas, la estamos dando jueves 23, apúntelo, no quiero excusas, amén, del mes de mayo del 2024, 6 a.m., de la mañana, que estamos grabando y editando este video, subiéndolo, diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló que Martinelli, lo va a ver en la noticia y se va a dar cuenta que Dios es real, gloria a Dios, son dos profecías en una, amén, pero están separadas, pero las dos tienen que ver con la misma persona, amén, y número cinco, para cerrar, gloria al nombre del Señor Jesucristo, viene un ataque militar para Panamá, ya lo he dicho anteriormente, pero los profetas, certificaban de nuevo, viene ataque militar para Panamá, gloria al nombre del Señor Jesucristo, viene ataque militar para Panamá, gloria al nombre del Señor Jesucristo, y vaya preparándose, algo se va a mover, el diablo está tramando algo, vienen guerras sobrenaturales, pero Panamá será perjudicada, acuérdate que Panamá está teniendo enlace con Estados Unidos, tiene enlace con Estados Unidos por el canal, pero también está teniendo enlace, no sé si es con Japón o es con China, usted que sabe más que yo de eso, así que prepárese para que la iglesia comience a orar, porque cuando caigan los juicios, si usted no ora, amén, por causa de lo que todo está bien y normal, va a tener que orar en el momento que caiga, mejor comience a sembrar en buena tierra, la iglesia aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos, esta profecía diciendo Jehová, que viene un ataque militar, que el Señor me está mostrando, y me está revelando, oye, jueves 23 del mes de mayo del 2024, 6 a.m. de la mañana, subiendo este video, editándolo, diciendo Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló, que viene un ataque militar para Panamá, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén, porque están pasando todas estas cosas, siervo, explíqueme, esto está pasando por causa del pecado, la corrupción, amén, la pedofilia, el homosexualismo, el matrimonio que quieren meter, sabiendo que la Biblia, que el escudo dice, Dios y patria, no patria y Dios, amén, estas cosas están pasando por la persecución, el incesto, la vulgaridad de Panamá, está peor que Sodoma y Gomorra, nada más, un barrio está peor que Sodoma y Gomorra, imagínate que fuera una ciudad completa, está peor que Nínive, Panamá, gloria al nombre del Señor Jesucristo, la misericordia de Dios, pisoteando la sangre de Cristo, rechazando a los hombres de Dios, oyendo más a los gobernantes que a los hombres de Dios, oyendo, amén, gente, votando por gente, por, 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 como se llama, por representante y contra y alcalde, ese poco es gente, que tú sabes de que quieren meter al homosexualismo, están a favor de estas cosas, todo eso, a ir a la, amén, trae la ira de Dios, el homosexualismo, la lujuria, la codicia, la fornicación, la persecución en contra, pisoteando la sangre de Cristo, y haciendo afrenta al espíritu de gracia, al hermoso espíritu santo de Dios, la Biblia dice, hay que tuviera por inmunda la sangre del pacto, amén, así que esto está pasando porque Dios le está dando señal a los panameños, está llamando la atención al pueblo panameño, diciéndole arrepientas y conviértanse todos de su mal camino, arrepentidos todos, dice el Señor, de todo corazón, y convertidos a Jehová de todo corazón, para que venga de la presencia de Dios, tiempo de refrigirio, venga un tiempo de descanso para esta nación, porque está dando batería en las redes sociales de tantos problemas y tantas cosas que vienen, Dios está llamando al arrepentimiento, está llamando la atención del pueblo panameño, para que se convierta y se arrepienta de su mal camino, pero si usted no es convencido de pecado, o de justicia, será convencido del juicio, así que todavía hay tiempo, y la Biblia dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, y apercibió todos, amén, el avisado es apercibido del mal que viene y lo evita, más los simples pasan y ellos reciben todo el daño, así que Dios le bendiga, bendición y la salida de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna, Dios te bendiga, Shalom Brajá, te bendigo, la salida de Jesucristo, busquen de Jesucristo, estas son las señales, la Biblia dice que Dios no tiene su promesa por tendanza, sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, Cristo ya debió haber venido, lo que nos está dando oportunidad de salvación, así que Dios te bendiga, bendiciones, suscríbete a nuestro canal, comparta, aperciba a otros, en el nombre de Jesús, bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús, amén, y amén, bendiciones.